Arrancamos el programa EUG para que la gente entienda y contextualicemos quiénes son los personajes y con qué vamos a arrancar el programa del día de hoy. Es el Catagate, como le están diciendo a algunos, lo que está sucediendo en el norte. Hoy día el ministro de Vivienda dio unas declaraciones un poco desacertadas, como que todavía no está muy informado. Después salió la ministra, o sea, de Gobierno, también tratando de dibujarla y tirándola un poco para el corne. Pero vamos a hacer los hechos para que usted empiece a entender este puzzle maravilloso, como adelantó Iván, quizás de una asociación bastante especial. Vamos, EUG, póngame la gráfica. A ver, número 2, Thanos, por favor, póngamela. A ver, ¿quién es Daniel Andrade para que la gente sepa? Daniel Andrade, hasta ayer era un asesor del Ministerio de Defensa, ¿no? Y, bueno, aproximadamente 3 millones de pesos, un poco más, y era de profesión de ingeniero civil mecánico, ¿cierto? Ahí estamos con el señor Andrade. Vamos con la siguiente, por favor. Y estoy armando un puzzle. Este es Daniel Andrade, es la pareja de la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, que es diputada por el Distrito Norte, que maneja la zona de Tarapacá, Antofagasta, donde dicen ya que tiene a muchos amigos instalados en ese reducto. Seguimos armando un poquito el puzzle. Ahí está. Ahora, fue dirigente estudiantil y hay acá algunas declaraciones de él. Póngale play, por favor. Que inicie a darle un mensaje a la presidenta Bachelet. ¿Hasta cuándo vamos a seguir esperando? ¿Hasta cuándo vamos a seguir esperando que con sus mentiras nos siga mintiendo con que ha dado un derecho a la educación? ¿Hasta cuándo, chucha, vamos a seguir esperando que siga matando compañeros, que siga matando compañeros y también que siga maltratando? El caso Rodrigo Vélez, por ejemplo. Nosotros somos los estudiantes, somos esos estudiantes que tenemos esta juventud. Esta juventud que ahora estamos en la universidad transformando, la que nos estamos movilizando por el movimiento estudiantil, pero en un futuro, en un futuro vamos a construir un nuevo Chile. Un Chile más digno, un Chile mejor. Para todos y todas los chilenos. Ahí está. Un Chile más digno, un Chile más justo. Bueno, el señor Andrade parece que es íntimo amigo del presidente de la República. A ver, ¿tiene alguna foto? Ahí está, municipalidad de no sabemos dónde, pero ahí están muy felices. ¿Tiene otra más, por favor, para que la gente vaya entendiendo el señor Andrade? Ya. Catalina Pérez no puede negar la existencia de la Fundación Democracia Viva. ¿Cierto? Póngale, por favor. A ver. Catalina Pérez le hacía publicidad a la fundación que manejaba su marido, su pololo, su pareja. Ahí está Catalina Pérez, la diputada. Hola a todos, a todas. Soy Catalina Pérez, vicepresidenta de la Cámara. Y quiero dejarles invitados a un foro en el que vamos a estar conversando a partir de las siete y media de la tarde de la Fundación Democracia Viva con la pregunta de cómo seguimos. Análisis después del plebiscito del 4 de septiembre. Nos vemos ahí. Ahí está, ¿cierto? Invitando a la fundación que maneja a su pareja, la conoce perfecto. Y quienes se integran también a esta fundación, ¿cierto? Esta asociación, este grupo de amigos, ¿cierto? Que quieren cambiar el país, que nos traen nuevos estándares. Póngale, por favor, a ver, Eugé, para que la gente vaya entendiendo. Este fue el día que se constituyó. Se vienen cositas. Daniel Andrade pone arriba. Se vienen cositas. Con las grosas, Doris Pinto y Catalina Guzmán. Hoy empezamos el camino de armar una fundación para ir formalizando el proyecto Democracia Viva para aportar a radicalizar la democracia, contribuir a la co-creación de un país justo, feminista, ecologista, descentralizado, plurinacional e inclusivo, con nuevos liderazgos sociales y políticos. Son varios pasos. Hoy solo dimos el primero. Se vienen cositas, ojo. ¿Dónde está Doris Pinto hoy día? A ver, vamos. ¿Dónde está Doris Pinto? Subsecretaría de Telecomunicaciones, ganando más de 3 millones de pesos. Doris Pinto. Vamos. Sigamos armando el puzzle, Eugé, por favor, para que la gente tenga claro todo esto. A ver. Número 8, por favor, Thanos. Ahí está. Democracia Viva. Hoy estuvo Caro Pérez, Datar, directora de Metodologías y Cabildos. Metodologías y Cabildos. Arroba Juan Reuter, de Plataforma Telar, en una reunión con miembros de la Comisión Participación de la Convención para ver la Sistematización y Plataforma. Ya, esas son puras frases cohetes. A ver. ¿Quién es Caro Pérez, por favor? Póngale, por favor. ¿Quién es Caro Pérez? No, ¿le tiene? Ah, subsecretaria del Patrimonio Cultural de este gobierno, señores y señores. Y ahí está instalada. ¿Tiene algún... ¿Dónde está la fundación? Como decía Donaldo Duque, ¿dónde está la fundación? Ponga, por favor. ¿Dónde está constituida la fundación? Miño, miño. Ahí está. Región Metropolitana. Ezequiel Fernández, 1900, departamento 31. Ahí está instalada la fundación. ¿De quién es este inmueble? ¿Cierto? ¿De quién es la casa? ¿Dónde se constituye esto? Esta casa es de una señorita que se llama Cecilia Millán. Póngame, por favor, la fotografía de Cecilia Millán. Ahí está. Cecilia Millán estuvo trabajando en el Ministerio de Educación, ganando aproximadamente 6 millones, 6 millones haciendo estudios. ¿Estudios? No, peor todavía. Estudios exploratorios sobre respuesta. No, un chamullo, un chamullo de veridad de proporciones. Humo, ya. ¿Qué más tiene UGE para que la gente se vaya agarrando la cabeza? ¿Qué más? ¿Se conoce Pérez con Millán? ¿Se conoce o no Pérez con Millán? Ahí está. Cecilia Millán con Catalina Pérez Salinas y Magda Claude. Ya. ¿Qué hace esta fundación? Usted se preguntará, para recibir 420 y tantos millones de pesos, trato directo. Ahí está. Fundación, con sede en Ñuñoa, registra organización de museo itinerante del estallido social del 18 de octubre. Democracia Viva ejecuta programas en campamentos de Antofagasta. A ver. Catalina Pérez habló, y miren, miren que está atrás de Catalina Pérez. Si nada puede fallar acá, po. O sea, ¿qué puede salir mal? Póngale, por favor. No me parece bien, no estoy disponible a tolerar, no estoy disponible a aceptar que se busque endosarme a mí responsabilidades por actos que cometen terceros. Yo he construido una carrera política que todos ustedes pueden revisar con muchísimo esfuerzo, basada en muchas ocasiones en cómo elevamos los estándares de probidad y transparencia, incluso más allá de lo legal. Y eso no cambia cuando se es parte del círculo cercano. En eso no pueden haber dobles discursos. Y es por eso que yo misma le he pedido a Contraloría que se pronuncie sobre la legalidad y regularidad de estos convenios. Yo saludo que el ministro, el Ministerio de Vivienda haya iniciado una investigación en el propio ministerio para esclarecer también los antecedentes. Ya, ahí está la declaración de Catalina Pérez, ¿cierto? Hablando de estos temas de género, estas cosas. A mí me encantan los tuits del Frente Amplio del pasado, es que son maravillosos. Ya vamos a ir a eso, no se me adelante, no se me adelante. Tenemos un par de cositas más que se vienen, tranquila. Habló el ministro Montes temprano en la mañana, me da la impresión que no manejaba mucho la información. Escuchémoslo. Lo que se está viendo allá es cuánto ha avanzado esto en cada uno de los aspectos, cuántas obras de habilitación hay porque se pone luz. Hay distintas inversiones, distintos aspectos. ¿Qué obras? Que queremos ver qué es lo que se ha hecho, qué es lo que se ha adquirido. Hasta el momento tenemos rendición solamente del 3% porque el gasto que se ha hecho... Párenmelo, párenlo ahí nomás, párenmelo. El ministro Montes me da la impresión que está extremadamente confundido porque esto es una fundación de bla bla. Ellos van, se sientan, hablan, conversan, ellos no hacen obras civiles, no instalan alcantarillado, no ponen luz.